Muy buenas chavales, esto es el canal de Keyworld, encantado que estéis conmigo, seguimos con el logro de Fallen, vamos a... bueno después del primer vídeo introductorio vamos a darle la llave que encontramos aquí al colega Este puñetero juego parece que no, pero el hecho es cargarte las cosas sirve tío Apoyame, apoyame, jude, vete nada chaval, tú quédate conmigo Bueno, me ha dado pociones Oh mi Dios Oh, no. Oh, Dios ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! No quiero estar madura. ¡Coño! ¡Empezamos bien! Si te cubres, Fernando, irás de puta madre. ¡Uf! ¡El titi está cabreado! ¡Ay, que le he roto el alma a Duhlal! ¡Coño! ¡Me han dado la bola! ¡No te hemos querido, hombre! ¡Que hay cofi! Esto supongo que será porque es el primero. Y la temática del bicho es un poco fácil. ¡Que dale vuelta y espera que te ataque! ¡No te crees que me voy a hacer que la llevas clara, Maruel! ¡Que yo te veo con un resquemo muy grande, hija! Es que no se puede avisar, no se le puede abusar. No se le puede vacilar al hijoputa este. ¡Uf! ¡Comparce! ¡Ya queda! ¡Woooh! Tampoco te puede ir de lejos Mierda Como de una hostia la hemos flipado Saladolio Eje toro Vale, ya le quedo un cuadrado nada más ¡Oh, oh! ¡A la puta! Quita que no veo ¡Oh, no le vacilemos! Que está cabreado ¿Qué haces? Que te va a marear ¡Ay, el hijo puta! ¡Hala! ¡Ah, tomad por culo! Oye, esos trampas que yo te he matado Primer carcelero ¿Qué fue eso? ¡Plan trofeo! ¡Eso de esos lords que Caslo sigue hablando! Caslo está solo y herido Encuéntralo antes de que sea demasiado tarde Runa sería grande Desconocida Y resistencia Espada grande Y esto ¿Qué es? Guanteletes Esto es lo que me han dado Que es una mierda comparado con lo que tengo 10 menos de ataque Pero físicamente mola un huevo Si es la primera que te dan Es como para que no mole ¿Y esto qué coño es? Desarrollo del personaje La experiencia que consigues al derrotar a tus enemigos Permanece contigo Hasta que decidas almacenar O mueras Cuanta más experiencia lleves contigo Mayor recompensa Soltarás tus rivales caídos Pero si no quieres perder la que ya tienes Guárdala en los fragmentos de guardado como este Eso evita que se pierda al morir Pero también restablece tu modificador de nivel de caída Así que lo compensa Almacenar la experiencia en los fragmentos de guardado Te proporciona puntos de atributos y de hechizo Mantén L2 para almacenar la experiencia para los hechizos O R2 para almacenar experiencia para atributos Puedes hacerlo abriendo la pantalla de desarrollo del personaje Cuando estés cerca del fragmento de guardado Consejo Pulsar círculo Si no quieres guardar tu experiencia En este momento O en caso contrario Pulsa esto Vale Eh... Supongo que esto nos enteraremos cuando Aquí se muestra la categoría del atributo Esto es lo típico de siempre Aquí se muestra la información detallada sobre el atributo de hechizo seleccionado Oración, engaño Afecta no solo al daño causado Una arma agotada o fuerza Sino que aumenta también ligeramente la capacidad para llevar equipo pesado Vale, guay Vale, un punto de atributo Nos han dado un trofeo Y nos vamos a poner un punto más de fuerza Para hacer más daño Vale Guardar experiencia Guardar... Ah... Hola Ya está Pulsar Punto de control activado Salud restablecida Esto viene a ser una falla de... Del Dark Souls O sea, una hoguera Hola, chavales Nos hemos cargado al primer jefe Eh... Ahora ya seguimos Un abracito muy grande Ya sabéis, suscribiros al canal Dale un like si os gustan los vídeos Y ya me iréis poniendo en los comentarios Que os parece el juego A mí me encanta, tío O sea, tío Me lo estoy pasando teta Y un abrazo grande Venga, hasta luego O sea, tío